Lo que pienso, lo construyo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el tema de Otras fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Tenemos las siguientes fórmulas. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Se puede despejar de esta expresión el tiempo. Tiempo es igual a 2 distancias sobre velocidad inicial más velocidad final. O también puedo despejar la velocidad final que es igual a 2 distancias sobre el tiempo menos velocidad inicial. Si la velocidad inicial es igual a 0, en este caso, en esta fórmula de distancia, por lo tanto la distancia va a ser igual a velocidad final sobre 2 por el tiempo. Vamos a revisar otra ecuación. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Podemos encontrar despejando aceleración es igual a 2 distancias por la velocidad inicial por el tiempo sobre el tiempo al cuadrado. O la velocidad inicial puede ser igual a 2 distancias menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2t. Si la velocidad inicial es igual a 0, entonces la distancia va a ser igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Tenemos otra ecuación. Distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 aceleración. Despejo aceleración y me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 distancias. O velocidad final es igual a la raíz de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. O velocidad inicial es igual a la raíz de velocidad final al cuadrado menos 2 aceleración por distancia. Y si la velocidad inicial fuera 0, entonces va a ser distancia es igual a velocidad final al cuadrado sobre 2 aceleración. D va a ser la distancia, A es la aceleración, T es el tiempo, BI es la velocidad inicial y BF es la velocidad final. Vamos a revisar algunos ejemplos. Un automóvil que parte del reposo acelera a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado hasta alcanzar una velocidad final de 30 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre? La velocidad inicial habla que parte del reposo. Entonces va a tener una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Su aceleración dice que es de 5 metros sobre segundo al cuadrado y su velocidad final es de 30 metros sobre segundo. Me pide encontrar la distancia. Para encontrar la distancia tengo esta expresión, distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 aceleración. Sustituyo distancia es igual a velocidad final, pero en este caso vale 30 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial vale 0, 0 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por la aceleración que son 5 metros sobre segundo al cuadrado. Realizo operaciones, en este caso 0 elevado al cuadrado es 0, entonces lo único que voy a elevar son los 30. 30 por 30 me da 900 metros al cuadrado segundo al cuadrado, porque al igual que se eleva el 30 también elevo al cuadrado el metro y el segundo. Sobre 2 por 5 es 10 metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto la distancia es igual a 900 entre 10 me da 90. Y las unidades son metro cuadrado por segundo al cuadrado, metro cuadrado por segundo al cuadrado. Y metro por segundo al cuadrado me da metro segundo al cuadrado. Se va el segundo, se va el cuadrado de este con este metro y el segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado. Por lo tanto la distancia va a ser igual a 90 metros. Vamos a revisar otro ejemplo. Un corredor aumenta su velocidad 5 metros sobre segundo a 7 metros sobre segundo durante 30 segundos. ¿Qué distancia recorrió? La velocidad inicial son 5 metros sobre segundo. La velocidad final 7 metros sobre segundo. El tiempo son 30 segundos. Me pide encontrar la distancia. La distancia la voy a encontrar como distancia es igual a la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Distancia es igual, la velocidad inicial vale 5. Y la velocidad final vale 7 sobre 2 por el tiempo que son 30 segundos. Distancia es igual, realizo operaciones, 5 más 7 me da 12 metros sobre segundo sobre 2 por los 30 segundos. Divido 12 entre 2 me da 6 metros sobre segundo por 30. Se elimina el segundo con el segundo y distancia va a ser igual. 6 por 30 me da 180 metros. Y esa es la distancia que recorrió. Bueno, vamos a revisar otro ejemplo. Una bala recorre 1.2 metros dentro del cañón y sale con una velocidad de 150 metros sobre segundo. ¿Cuál fue la aceleración de la bala? Bueno, sabemos que la distancia del cañón es de 1.2 metros. La velocidad final con la que salió la bala fueron de 150 metros sobre segundo. Pero también tiene una velocidad inicial que es 0 metros sobre segundo. Me pide encontrar la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 de distancia. Entonces, la aceleración es igual. La velocidad final al cuadrado son 150 metros menos la velocidad inicial, pues son 0 metros sobre segundo, sobre 2 de distancia que es la distancia que es 1.2 metros. La aceleración va a ser igual a 150 por 150 me da 22.500, también se eleva el metro y el segundo al cuadrado. ¿0 elevado al cuadrado? 0, pues ya no lo pongo. Sobre 2 por 1.2 me da 2.4 metros. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 22.500 entre 2.4 me da 9.375. Vamos a ver qué unidades. Aplico la regla del sándwich. Metro cuadrado por 1 me da metro cuadrado. Y metro por segundo al cuadrado me da metro segundo al cuadrado. Se elimina este cuadrado con este metro y me va a quedar que las unidades de aceleración son metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a revisar por último este ejemplo. Un ciclista recorre 250 metros en 9 segundos, partiendo del reposo, ¿cuál fue la aceleración? La distancia son 250 metros, el tiempo 9 segundos y la velocidad inicial, como dice que parte del reposo, pues es 0 metros sobre segundo. Me pide encontrar la aceleración. Aceleración va a ser igual a 2d menos velocidad inicial por el tiempo sobre el tiempo al cuadrado. Aceleración va a ser igual a 2d, pero d vale 250 menos velocidad inicial, que vale 0 por el tiempo, son 9 segundos, sobre el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo son 9 segundos al cuadrado. Realizo operaciones, 0 por 9, pues me da 0, entonces por lo tanto la aceleración va a ser igual a 2 por 250, me da 500. Sobre 9 elevado al cuadrado son 81 segundos elevado al cuadrado, 81 segundos al cuadrado. Por lo tanto, 500 entre 81, me va a dar 6.17 y la unidad de la aceleración es el metro sobre segundo al cuadrado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.